Hola amigos, amigas, hoy les voy a enseñar como hago los pompones de turista. Vamos a necesitar rafla de color verde, blanco y rojo. También necesitamos un cartón de aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Voy a iniciar pegando los tres colores junto con un pedacito de cinta a la mitad de mi cartón. Iniciaremos dando vueltas, alrededor de 50 vueltas yo le di. Si lo quieren más pachoncito, denle alrededor de 70 vueltas. O lo que ustedes consideren. Porque hay que considerar que al último lo vamos a peinar, así que va a quedar más pachoncito de lo que se va a ver. Pero más adelante les muestro. ¡Gracias! 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 Aquí ya completé mis 50 vueltas, así que lleva un momento de cortar. Después de cortar, lo voltearemos. Y con otro pedacito de rafla, lo vamos a amarrar por la mitad. Pero bien amarradito. Dos nudos, damos vuelta con el mismo listo y volvemos a amarrar. Aquí yo estoy mirando para cortarlo por la mitad con un cartoncito. Es de 29 centímetros, entonces mi mitad sería 14 y 1. ¡Gracias! 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 Y listo amigos, así quedó. Vamos a voltearlo. Y por el lado que no tiene el nudo, lo vamos a apretar fuerte de arriba. Con un mismo listoncito de estos, le vamos a girar y girar y girar. Y luego vamos a agarrar otro listoncito y vamos a girar hacia el lado contrario y lo vamos a amarrar. Y listo amigos, lo que sigue es separar cada listoncito y peinarlo. Puede ser de esta manera, con los deditos, lo separamos, lo partimos en pedacitos o por la mitad. O sin necesidad de partirlo por la mitad, simplemente lo abrimos en los mechoncitos y eso hará que se haga más romposo. Aquí les voy a mostrar cómo peinarlo. Primero lo separamos y después con el cepillo, literalmente lo peinamos, lo cepillamos. Y miren qué bonito queda. Y así lo vamos a hacer con todos. Se puede de uno por uno, si tienes mucha paciencia. Y si no, pues agarras el pompón completo y lo vas peinando en partecitas, para que no se te vaya a maltratar. Ahorita les muestro cómo queda. Y listo amigas, amigos. Pues así quedó, miren qué hermoso. Y nomás, cómo se mueve. Ahorita les voy a mostrar también cómo queda sin peinarlo. Y ya ustedes deciden cuál les gusta más o de qué forma les acomoda mejor para ustedes, ¿verdad? Así es cómo queda sin peinar. No está nada mal. Simplemente pues hay que darle más vueltecitos para que quede más pachoncito. ¡Te aclaro Fairland! Gracias.